Gracias carito, gracias por entregar tu vida al deporte, gracias por darlo todo por el patinaje artístico de nuestro país, gracias por dibujar las líneas artísticas con tus patines, gracias por cada danza que hizo brillar a Colombia en el mundo, gracias por escribir una página dorada en el deporte colombiano, viaja y patina muy alto que tu legado será eterno, tus patines de oro estarán siempre en nuestros corazones, tu legado permanecerá para siempre en el patinaje artístico, gracias por tu esfuerzo, dedicación y amor al patinaje, gracias carito, muchas gracias. El Comité Olímpico Colombiano agradece tu compromiso y amor por el deporte.